Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX noventa deja que la imagen alcance Radio TV punto MX presenta y comenzamos bienvenidos esto es el click con Kate yo soy Kay Díaz y los acompañaré como todos los lunes antes de que llegue la medianoche transmitiendo para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón de la condesa en el mero corazón de la condesa que bonito ya esto viene ya coreografía y todo aquí estamos muy felices y no están ustedes para saberlo y nosotros para contarlo pero estamos transmitiendo también vía Periscope y vía viva en vivo y directo el click con Kate y cómo comenzamos este programa sin la energía de nuestro famosísimo tronco ¿quién bueno? ¿Alguien quiere explicar Rafa que su cámara está allá? Rafa, es que tenemos cámaras por todos lados, aquí, allá, acá. Los chicos de YouKnow que manden like, ustedes también, denos like en todas las redes sociales, ¿cómo están? Bienvenidos aquí, ¿cómo están? Muy bien. Muy contentos de empezar con toda la semana, con muchas cámaras. A ver, ¿qué red prefieres a la hora de contacto con el público? ¿Prefieres YouKnow? Bueno, YouKnow ni la conocía yo. Bueno, yo la verdad no tengo todavía esas aplicaciones, ya las voy a bajar, pero siento que para yo responderles por Facebook, y lo que más me gusta es Instagram. ¿Cuál es tu favorita? Es arroba Luciana H, con doble C, ahorita va a salir ahí. ¿Cuál es tu favorito? Rafa. Yo era fan de Twitter, mucho tiempo. Hasta que lo dejaron de seguir. No, no, pero de repente conseguí. Tienes muchos seguidores. Sí. Conseguí YouKnow y esos chavitos Alevaro, Crisma Mucada, que están ahorita aquí conectados. Un saludo a Ale. Un saludo a Ale. La moneda. La moneda, Crisma. Tengo que, tengo que. Le agarré el gusto a YouKnow y me gusta. Claro. Aquí estamos conmigo en YouKnow. Claro, a mí ya me está gustando. Manten like en YouKnow. Oye, quiero mandar un saludo, quiero mandar un saludo, un saludo a Berris, que nos ve todos los lunes. Saludos a Berris. Los amigos del Man Cave. Y que, unos de los amigos del Man Cave, y que además, este, este, estuve, la semana pasada platiqué con él y me dijo, ¿y qué tal te fue con la moneda? Uy, la moneda. La famosa moneda. La famosa moneda de un peso. Con la que me robaron un beso. Un beso. Bien. Un besito. Bomba. 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 Por ahí decían, Kay cerró los ojitos cuando le dieron ese beso. ¿Yo cerré los ojitos? No. Hasta, hasta como que. Yo estaba del otro lado y vi que no cerró los ojos. Hasta los abrió más. Pero estuvo bien, estuvo muy visual. Saludos a Jordan, a Jordan Show también. Saludos. Ah, besos. Saludos. Besos, besos. Muchos besos. A ver, Mirra. Sí cerró los ojitos, eh. Es que sí cerró los ojitos. Rafa tiene un don para el balconeo. Sí, ¿verdad? No, bueno, bueno. A mí también se me van, se me van las cosas. Es que como dijimos cuando vieron gente de secretos, no sabemos guardar secretos. Yo no sé, la verdad. No, pero fíjate que ese día sí me dio mucha risa porque yo no entendía. Luciana dice, no, es que yo no me sé explicar. Ese es su problema. Sí, sí, yo quiero hacer una pregunta y empiezo, oye tú, y empiezo, no sé, empiezo a quedar todavía. Ahora sí que el que entendió, entendió. Y es que no le voy a explicar porque va a hacerlo mal otra vez. Pero te lo juro que me encanta porque es muy divertido. Sí, es cierto. Es muy divertido. Le doy veinte vueltas a las cosas. A lo mismo. Yo también lo hago. A ver, mi red favorita para, estamos hablando. Sí, es cierto. Pues, sí. Estamos ignorando. Pues, podría decir que el, el, el Facebook, pero la página oficial, pero yo por ahí me dijeron, es que tengo que subir más cosas. Sí. Y hacer que la gente se sienta más en contacto conmigo, o sea, videíto. Y aparte le tienes que contestar. Yo siempre les contesto. Por lo menos tú, que eres yo. Les voy a contestar. Tú ahorita eres un, un, un hacker en todas redes. Yo estoy en top. Pero uno que está empezandito, humildemente. No, te anunces. Uno pone, ay, ¿qué tal su día? Ni mi mamá me responde. Es que se pasa. Mamá, respóndeme. Sí. No, pero. O el WhatsApp, por lo menos. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que yo, yo siento que hay que subir fotos diarias. Algo, pero algo igual de ti. Y poner comentaritos, ¿no? Ajá. Y contestar. No, pero es que también. Luego, también. Luego, yo subo una foto, un self, mi cara. Ay, qué linda. Así, mira, la vi al tal. Y la gente, mmm. Uy, bueno, no, es que no se vea el escote o una cosa así. Ajá. Sí, sí, en la piel. Por aquí te ponen, ¿qué mamacita? Hablando de eso. Ay, papacito. Chiquito bebé. Chiquito bebé. Qué hermosa. Gracias. ¿Cómo es que dice el chaborruco? Yo soy el chiquitiquín. No, que dice que él atrae las cosas con la actitud. El chiquibombón. Era que sea chiquibombón. Sí, no me acuerdo. Está muy chistoso el chaborruco. Saluda al chaborruco. El chaborruco quería borrar la moneda con Luciana. Sí. Pero, ¿qué creen? Que yo me sabía el juego y no dejen que sea la moneda. Que no traiga cambio. Que no tenía cambio. Tengo, me traigo billetes. Tarjeta. Yo puro plástico. Ay, ojalá. Ojalá. Eso le tuve que haber dicho a mi amigo Clisman. A Clisman bocada. Sí, me lo ha dicho ni traigo cambio. Ay, Clisman. Me subiste a ver la cara. No, pero aparte, ese día, ese día me acuerdo perfectamente que estábamos, no hay moneda, no había, no aparecía moneda. Ah, ya, no, ¿sabes qué? Ya conseguí la culpable de este hecho de la moneda. Se llama Chris y es la encargada de cabina. Ah, ella fuera la moneda. Ah, ¿qué? Claro. Ahora lo voy a contar. Ya se había acabado el programa cuando él pidió la moneda. Ajá. Y por acá en la cabina dijeron, tres minutos más, y ahí ya valió. Sí. Ajá. Sí. Hasta acá. Oigan, para los que no saben, o los que se perdieron ese programa. Ajá. Culpable. Hace dos semanas. Ajá. Hubo un programa con los you know, el colombiano. Ajá. Y Clisman Moncada, si la encuentran en you know, le hizo un truco de magia y abro las comillas grandes a la señorita Kay Díaz, donde le dice, bueno, pon las manos en alto, la monedita. Si ahora lo estaba. Cuéntaste a diez, pum, y el besotón. Así que cuando les diga saludo de moneda, es así. Y está mandando corazones a lo loco, aquí en you know. Bueno, chicos, hoy tenemos una invitada guapísima, aparte paisana, venezolana. Sí, hermosa. Qué bueno conseguir. Sí, talento y tanta belleza afuera del país venezolana, triunfando en México. Sí. Y así, como. Disculpenme. Con permiso. Ay, sorry. No, sí, cuéntanos un poquito a nuestra invitada de hoy. Ay, sí. María José Magán viene para acá. Viene muy guapa para todos los fans. Está muy guapa. Está preciosa, ahorita está en novela y ya ahorita nos vamos a platicar todo. Vamos a platicar un rato con ella, ¿no? A divertirnos. Directamente de Tabia Azteca, ¿no? Sí. Vamos a hacer click con María José Magán. Sí. La noche de hoy. Vamos a un corte musical. Vamos a escuchar a Melendi. Venga. Ah, que no. Ah, también está así. Que todavía no ha llegado. Ay, también el fotógrafo, este, este Gher Moral. Moral. Es que después me hago bola. No, la senté tanto en nombre. Bueno, cuando venga, cuando vaya a entrar a la cabeza. Pero es una hermosura, busquen su trabajo, está como arroba Gher Morales. Arroba Gher Morales. Este, y está, no manches, una chaval guapísima. No, y en Instagram era súper fuerte. En Instagram estaba fuertísimo y la verdad. Ah, yo quiero fotos. Yo también quiero fotos. A ver. A ver. Oye. Nos tienes que hacer fotos. Sí, óyese. Ay, repetición. Ay, caramba. Nótense mi cara de emoción, por favor. Sí, por. Nótense mis ojos, mi sonrisa de caballo. Y ahí, ¿cómo les ponen? El carajo. Mira. Mira. A ver si alcanzan a ver ustedes. Ah. El beso. El beso. El beso. Lo pudieron ver, dígame que sí, por favor. Y miren a Rafa, por favor, como brinca, como, mira. Mi emoción es enfrenada. Como si, órale, órale. Llé nodig. Luciana parada. Los míos. También, oigan, que des. Yo en shock. Yo en shock. Mira Rafa, por favor. No te sea Rafa emocionado, porque. Un poquito antes. Yo estoy contenta. Un poquito antes. Un poquito antes, Rafa. Ay. Ay, no, que risa. ¡Ahhh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hostia, tío! ¡Que me han besado! ¡Hombre, tía! ¡Que me han besado! ¡No, hombre! ¡Qué besote, eh! ¡No, pues un programa muy de San Valentín! ¡Qué divertido! ¡Fue un programa muy divertido! ¡Épico! ¡Me gustó! ¡Épico! ¡Qué gustos estos momentos que vamos a rememorar! ¡Sí! ¡Podemos revivir estos momentos! ¡Ya tú tampoco! ¡A la Rafa! ¡Rafa! 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 ¡Parece Títer esa Rafa! El títer de Rafa, vamos. Casi lo estaba sudado ese día, me acuerdo, mira. No, sí, tenía mucho calor. No sé si alcanzan a ver, alcanzan a ver. No estaba celoso, dice que estaba celoso. ¡No! ¡Estaba emocionado! ¿Alcanzan a ver, chicos? Yo sí. Yo lo único que hacía era mover la manito de Chao. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Apaguen las cámaras! ¡No! ¡Ay, no! ¡A qué isla agarran a besos! ¡Recordar el vivir! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos a repetir las escenas! Yo nada más podía hacer así en shock. Yo estaba... ¡Eh! ¡Rafa era como... ¡Eh! 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 ¡Rafa era un títere! ¡Rafa era un títere! ¡Rafa era un títere! ¡El Luciana! ¡Y yo también! ¡Con risa y en shock! Yo también estaba así... ¡Eh! 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 ¡Qué horror! Ahora, la pregunta es, ¿por qué les emocionó que me besaran? No sé, era un nervio. ¡No sé! ¡Soy la solterosa! Pero es que casi siempre, cuando es como el primer beso, ¿nunca te ha pasado que sientes nervios? En la primaria. ¡Ah! Oye, a mí me besaron hasta la secundaria. ¡Qué pedo! ¡Ay, Luciana! Estaba muy fea. Yo creo que sí estaba muy fea. No, estabas hermosa, amiga. Yo era un espagueti, imagínate. Ahora sí, vamos a escuchar, vamos a un corte musical a escuchar al guapísimo de Melendi, con una rola que la tengo en la cabeza desde hace tres días. ¡Oh! Se llama Tu Jardín con Enanitos, me encanta. Creo que la voy a dedicar y luego les cuento a quién. Bien, vamos a este corte musical y regresamos y en la cabina tendremos a María José Magán. ¡Mua! ¡Clic! Radiotv.mx La Radio TV Déjate la imagen al canse de tus oídos Radiotv.mx Radio TV Radio TV Y regresamos a la cabina naranja Del clip con Kate Y lo prometido es deuda Como siempre les digo Tenemos en la cabina a María José Maga Bienvenida a María José Qué guapo María José Muchas gracias Muy bien, muy contenta de estar aquí No me habían invitado No, no, ya se nos hizo Ya se nos hizo que estés aquí Oye, que estás en telenovela ahorita Ahorita está el aire, sí, hasta enero Tanto amor Ya la terminamos de grabar hace dos semanitas Pero bien, bien Fue una experiencia muy padre, muy lindo Todo me divertí, bueno, millones Pero, pues bueno, todo se tiene que acabar Todo tiene principio, todo tiene fin Cuéntanos un poquito de tu personaje dentro de la telenovela Pues es El personaje de Teresa Que es una chava muy Eh, mimada y muy consentida Y pues, pues ni siquiera por sus padres Sino por el dinero, ¿no? Siempre tuvo lo que quería Desde chiquita Entonces, pues no tuvo necesidad de estudiar Ni de trabajar, ni de nada Pues siempre fue muy caprichosa Y cree que todo se puede arreglar con dinero Hasta que se enamora de la persona Eh, adecuada Porque siempre estuvo enamorada De la De la De la inadecuada Eso pasa Hasta que se enamora Y realmente el amor la cambia Se enamora del chofer Eso es lo Con pasiones bajas Pero al menos un chofer de uve, ¿no? Y el chofer Porque yo le decía Si no Si esta fuera mi primera novela Creería que estoy enamorada de ti, ¿no? Pero estoy enamorada perdidamente Del personaje que estás haciendo Le decía Wow En escenas Antes de que se diera el romance Antes de que se Mucho antes Yo le decía Wow El personaje de Loy Estoy enamorada de Loy Y él así Y ahorita me dice Uy, no sabes lo que sentí Porque sí Entonces es el personaje Y yo Sí Y en escena Era muy chistoso Porque en escenas En las que él estaba convaleciente Muriéndose en el hospital Yo lo agarraba así Ay, Loy Por favor Despierta No sé qué Y decían Corta Y yo Es una grosera No sé qué Yo, pues, ¿qué quieres Que me quede yo agarrado De mano contigo? Como si Estaba enfermo Estaba enfermo Si, mira O sea, ¿acaso tienes algo? Entonces, ¿y por qué crees Que pasa eso del amor Dentro de la novela? Porque siempre Como que es muy común Que la actriz se enamora De su protagonista A mí nunca me había pasado La verdad, no No sé He trabajado con muchos actores Guapos, no guapos Talentosos Uno para sentir Un poco de envidia sana Bueno, trabajé con el Tepic En mi primera novela Con Yair Con Con Lander Que es un venezolano Ah, que estaba Lander Ah, que estaba Lander Guapísimo Después con Lambda García Con Con Angelini Con Francisco Angelini Que fue muy protagónico Guapo, suje Y después Ah, con ¿Con quién más? Con varios Con varios Que han sido Muy buenos compañeros De trabajo Es que también es Quino la química La química que tengas Sí No Lo que pasa es que Pues Duras mucho tiempo Conviviendo con esa persona Conviviendo Y trabajas mucho con ellos Y hablas mucho Tienes mucha comunicación Cuando te llevas bien Ajá Y pues Tienes camerinos al lado Entonces hay mucho tiempo libre También en el que Pues compartes Y conoces a la persona Y por lo general Te empiezas a enamorar Del personaje Por eso yo ya lo tenía clarísimo Yo decía Estoy enamorada del personaje Esto no es normal ¿No? Hasta que ya después Al final Muy al final De las grabaciones Eh Ya empezamos como A ir a escalar Me decían Vamos a escalar Y yo Bueno, ¿qué? Y en la escala era así De Se me dio que estoy enamorada Del hoy Pero aparte es muy chistoso Que igual y te das besos Antes de que sea tu novio Claro Y tu te besa muy rica Yo no sé O no sé Yo rarísimo Porque yo a él lo conocía Lo conozco desde hace Seis, siete años Y nunca se dio nada Entonces porque no compartíamos Tampoco Compartimos novelas Dos novelas antes Pero no No No, él en su camerino Yo en mi camerino Y ya no No teníamos interacción Algunas y no era En grabaciones ¿No? Este, pero en esta Como que compartimos más Y fuimos conociéndonos más Y yo dije Bueno, se terminan las grabaciones Y esto ya valió ¿No? Pero no, la verdad Cada día Cada día Me sorprende más Y cada día Ah, qué bonito ¿Cuánto tiempo llevan? Le brillan los ojitos Cuando hablamos Sí ¿Cuánto tiempo llevas con él? Poquito Llevamos dos meses Pero Sí Puede ser que medio Medio con exclusiva Aquí en el clique Porque llevan muy poquito tiempo Al que no sabía Ay, aquí se enteró Y nosotras Ay, coño Tienes ya cuántos años en México Porque paisana Venezolana Guapísima Este, pero tienes un buen Ya de tiempo, ¿verdad? Ya en febrero Cumplo diez años El cinco de febrero Cumplo diez años Estar aquí en México Y no se te nota nada del acento Nada del acento Nada del acento Me siento mal Estudiaste en el Cefat En el Cefat Dibujarme en una pantallita La lengua La boca Entonces me decía Las S La lengua tiene que ir así Las D Porque los venezolanos Nos comemos las S Y las D Sí Entonces me decía La D Tienes que Y hablar más lento Porque ya también No me entendían Entonces eras también frustrante Que hablas Tan rápido Que ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y otra vez repetí Y lloras así Ok, yo empiezo a hablar neutro Para que me entiendan O me va a dar una ulcer aquí O hablo con nadie Ya, le puse muchísimas ganas también Lo que pasa es que Bueno, al principio Aunque cambies la manera de hablar Y estés muy consciente De lo que tienes que hacer Para que se escuche bien Pues yo Escenas de enojada Y Se me iba todo, ¿no? Sí O sea, me salía La costura Entonces Era Era horrible Porque yo decía Ay, estoy tratando de hablar Y escenas de Entonces me concentraba Hacerlas bien O el El acento, ¿no? Claro Y me regañaban mucho Entonces dije No, ya tengo que hablar bien Ya claro Iba a Venezuela y regresaba Uy Hombre Pero yo llegaba a Venezuela Y yo les decía Estoy hablando venezolanísimo Y me decían No, estás hablando mexicanísimo Este, habla venezolano Y yo Estoy hablando venezolano ¿Eso por qué pasará? Cuando yo voy a Venezuela Bueno, cuando iba a Venezuela Que ya hace mucho que no voy Pero se enojan mis amigos de Venezuela Me dicen Pero habla como venezolana Sí Y tú Estoy hablando como venezolana Oye, a ver, güey Estoy hablando A ver, güey A ver, güey Y decía groserías en venezolano Para que me entendieran Porque lo que primero sale Tengo que hablar con grosería Para que me entiendan Porque sepan que estoy hablando venezolano Y las decía Pero con el cantadito mexicano Y así No ¿Y cuánto te tardaste en eso de empezar a hablar? Como un año en el que ya podía pasarme el switch, ¿no? De hablar venezolano con mis papás Y ya después, uno o dos años No, pero bien Pero A ver, ¿y si la ponemos a que hable un poquito venezolano? Porque no ¿De venezolano no? ¿Te puedes subir el switch? A ver, el switch Pero háblame, pues Habla, Rafa No, tú Que eres venezolana Los dos humanos Ah, a ti no se te nota nada Ay, por favor Rafa, sí, pavo real Oye, pero vieras cuando cuenta los chismes No, 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 no Cuando uno se desplaya es ¿Para qué dijiste? Claro, sí Mira, entre amigas lo más común es No sabes, marica Es que Y entonces empieza No sabes, marica El otro día me comí unas arepas que estaban deliciosas Una reina pepeada que bueno Ah, sí, casi Encantadillo Qué lindo Es como Porque te come Ya, lo único que hago yo para pasarme el switch es Ya no tengo que pronunciar las heces Ah O también la M, ¿no? La M la pasan La N O la D La D La D, sí La Arepa Es con J Las Arepas Entonces cuando ya tienes consciente Mira ya empezó Ay, no Te va a pasar Ya empezó a hablar venezolano ¿Tu culpa? Sí Voy a llamar a Pablo A ver Este No, te empiezas a hacer como la cosa de las palabras y las letras. Las S son fundamentales y las D también se las comen. Entonces, ya sabes que tienes que pronunciar todo bien. Bien marcada. Se burlan en Venezuela porque dice, si las arepas. Porque están acostumbrados a las arepas. Las arepas. El arepa. La arepa. La arepa. Pero además el neutro se usa mucho por los Telemundo, usa mucho el treno mexicano para todas sus trenovelas. Para todas las trenovelas. Y la idea de que te quiten el acento es de que no se note de dónde eres. O sea, es como el chiste, no que te notes mexicano ni nada. No, no se vea. Lo que pasa es que ahorita tengo como una especie de mexicano fresa porque el personaje era fresa. Entonces, estoy tratando. Normalmente cuando termino un personaje lo que hago es cambiarme de look. O sea, me corto pelo, me pongo, o sea, cambio totalmente. ¿Ahorita estás en el look del personaje? Sí, me lo aclaré un poquito más, pero sí, estaba rubia. Entonces, no he quitado todavía mi vida de personaje. Sí, porque sí se te siente el, ¿cómo se llama? El fresa. Sí, sí, sí. Es como de Polanco. No, que te escuche mi hermana. Me choca. Dice, no, me voy a precisar hablar fresa, por favor. Y yo, no estoy hablando fresa. No, no estoy hablando fresa. ¿Cómo crees? ¿Han venido acá en México? Mi hermana ya vino a vivir hace dos años. Ya en enero cumple dos años aquí. ¿Y su acento todavía es? Venezolanísimo. ¿Y qué te dice? Sí. No, ya se acostumbraron. Y mis papás ahorita que llegaron en septiembre a vivir, este, ellos sí, bueno, desde que llegué la primera vez a Venezuela, ya hablando mexicano fue así de, ay, el primer año sí fue así de. Me la cambiaron. Sí, me la cambiaron. Ya hablas diferente. Ya, ahorita ya ni me dicen nada, pero mi hijo, que tengo un hijo de cuatro años, habla mexicano por la escuela y todo, y a veces habla mexicano y a veces saca cosas venezolanas. No habla como caricatura. A manzarepas. Ay, qué rico. Sí. Es que los mexicanos, los niños chiquitos mexicanos. Los niños hablan como caricatura, rico. Ah, qué coche libre. No, y mis papás así se mueren en la risa, este mexicanito. Y no te, no te pasa que cuando de repente escuchas hablar a tus papás, es como, oh, su acento, no te sabe. Ay, a ver, a ver, no hables mucho porque allá afuera está tu mamá. No, a mí sí me pasa. Tengo que mandar un gran beso de todo mi corazón a mi mamá preciosa, que está allá afuera en la cabina, está saludando con su manita, la amo, te adoro, gracias por todo. Mi hermana menor habla venezolano todavía, tiene apenas un año, pero cuando la escucho hablar de repente me desespero. ¿A quién? Porque me siento tan marcado. ¿A Michelle? ¿A Michelle? ¿A Michelle? No, no te pasa que cuando hablan, mi chico le digo, arremangala, rebújala. Arremangala, rebújala. Así. Es fácil. Es así y talario. Espérame, espérame. No, pero es difícil cambiar tu, tu, yo a veces he tratado de, yo, yo sí me ... ¿De parecer sueca? No. No. ¿Quién habla en alemán? ¿Quién es alemán? Así que, que hable. No habla en alemán como de origen. De origen. No, yo hablo muy agudo. Entonces he tratado de hablar así como más. Porque después no se me entiende Y es difícil Entonces por eso también como que entiendo Que tienes que estar como consciente De lo que estás hablando Pero por ejemplo ahorita yo tengo que estar más consciente Para hablar venezolano O sea me dicen habla venezolano Y es de Ah si empiezo a comerme las haces y las ves Y ya A mi pasa igual de repente quiero hablar muy venezolano Y digo wey Pero wey no es venezolano Es que como mujer Yo con decir marica Y así este tipo de cosas Y no se se me hace muy Los morismos Es que a mi me daban con una regla en las manos Y hablaban No si a veces Sobre todo con mi hermano Se me sale muchísimo porque el no ha dejado de hablar así Me da mucha risa que a veces mi mamá Intenta hablar mexicano y es fraude total O que están hablando venezolano Y estoy con un mexicano por lo menos con Hugo Estaba con mis papás y ellos empiezan a hablar en venezolano pero trancado Es un dialecto Y entonces él así de Sácame de aquí Ah ok Y yo voy Esto es tal cosa Esto es tal cosa Y le voy diciendo Soplándole Cuando se ponen a hablar es No entienden ya Si no entienden Y es como Yo entendió Así que Entendiste lo que entendiste Lo sea de hablamento ¿Cuál ha sido tu personaje favorito del que has interpretado? Yo creo que todos han tenido algo de mí Es muy chistoso porque ahorita estoy haciendo mi demo Y he visto como la mayoría de los personajes que he hecho Y digo Wow esto tiene esto de mí Este tiene esto de mí Hay una que está bien loca y yo Tiene esto de mí Tengo algo No tan malo como lo tiene este personaje Pero sí lo tengo Entonces cada uno le pongo yo un poquito de algo mío Independientemente Pues todos tenemos el blanco y el negro ¿No? Somos como Jin Yan Y tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas Entonces hasta los personajes que he hecho de villana Le he puesto un poquito de mí Entonces cada uno los tengo muy dentro de mi corazón ¿No? Y los veo a veces y digo Wow que padre Pero para mí el que hice de protagonista de Quererte Así Y este Y Destino Yo creo que esos tres personajes Elena de Destino ¿Han sido de buena o de mala? El de Quererte Así fue de buena Muy muy buena Tiene cara de buena Sí La quisiera de muy mala Yo creo que podrías hacer Sí una muy buena música El de Destino Elena fue un personaje que la verdad me marcó Porque me llevó al hospital Yo sí me edito así Me entregué así completa Y pues hacía tantos corajes y tantas cosas Que terminé en el hospital con el column Todo así como embarazo de cuatro meses Y de hecho las últimas escenas Casi O sea la productora me dijo Vete al hospital Porque no quiero que hagas las escenas de tu final Así mal Este Pues en tanto Pues este La chica se vuelve loca Y era demasiadas escenas de que me agarraban Y ya Como el exorcista En el hospital Terminó en el manicomio Entonces era un personaje súper intenso En el que sí me fui Entonces ya no lo vuelvo a hacer La verdad Era mala con loca Caprichosa Y se empezó a llenar de adicción por el poder Y de ser como su mamá Y la mamá al final es hija de la chacha Entonces No bueno Se desata una locura en ella Mal y con pistola Y bueno Ahorita que estoy editando esas escenas Las veo y digo Wow Con razón Terminó en el hospital ¿No? Hace chico Me gustaría verlo He hecho Hice una película Hace cuatro años Se llamaba Mara de fondo Con Aura Cristina Basáñez Julio Bracho Y padre Fue una experiencia muy bonita Nos fuimos a Vallarta A grabar A filmar Es que el cine es súper diferente Sí Es completamente diferente ¿Y en teatro? Y además la fotografía está Sí Sí Maravillosa En teatro hice una obra que se llamaba Que se llamó La noche de anoche Ok En teatro en corto Ah El año pasado justo Y ahorita estoy preparando otra Es lo que te iba a decir Para noviembre Para noviembre ¿Cómo se va a llamar? ¿Podemos saber? Sí Minutos antes Minutos antes Se va a llamar Es los quince minutos antes De una pareja que se van a casar Y se está vistiendo para salir al Para llegar al altar Y todo lo que piensan Todo lo que Todo lo que piensan Todo lo que pasa por sus cabezas De que se arrepenten De que no Ay, qué buen tema Sí, está Ese tema, bueno, yo nunca he sabido De que lo han tomado Está muy padre Y hace conciencia de lo que es El matrimonio también, ¿no? Y pues como en todas las obras De teatro en corto Hay como un giro al final Y entonces está No se casan Ah, verdad Ponte la obra Se muere Ah, no Y se muere Les da un infarto Por tanta emoción A los dos Y van a Nicomia ¿Y qué te gusta Teatro, cine, novelas? La verdad Este A mí me gusta mucho el teatro Y el cine Me encantó Mi experiencia en el cine Ah, y tuve otra participación En otra película Que no sé aún Cómo se va a llamar Pero va a salir Aún no sale No, no sale Eh, pero Ay, me encantan Las telenovelas Sí No lo puedo decir Sí Las critican Bueno, pero Pero es que aparte La gente te busca mucho, ¿no? Yo he visto que en las telenovelas Cuando estás Un diario, diario, diario La gente te toma Y o te ve en el súper Y, ay, oye, ¿qué pasó? No sé Ayer fui a un evento Y me dicen ¿Y el hoy? Le digo, está limpiando la casa La gente te pregunta Es más lindo Con lo de loca Me decían Ay, ya, eres muy mala Sí, ¿verdad? Sí, eres muy mala La gente se mete dentro de la novela Sí Sí Te dicen comentarios Y eso está muy bonito De las telenovelas Sí Que te vuelves parte de su familia Sí Sí, y también yo digo Hola La telenovela es muy rápido todo Y yo soy así Es como No es ahorita Es ya ¿No? Y soy súper Y como de Todo tiene que ser ya, ¿no? Y las telenovelas son así Y es grave Y otra vez Y el camerino No sé qué Y tienes tiempos libres Mucho Este Pero se graba todo Mucho más rápido Que en el cine Sí Pero el teatro también es mágico Y más el teatro en corto Porque tienes a la gente Aquí Muy cerquita Entonces ves Sientes la energía de la gente Y también eso es mágico Y también practicas, ¿no? Practicas tu Qué tan rápida puede ser Si te te olvida el guión, ¿no? Sí, yo soy La verdad ¿Cómo se prepara improvisación? Ah, muy improvisar Sí Ah, muy improvisar Eso yo creo que es de lo que más me gusta Yo creo que Fue en la escuela Porque en la escuela Nos hacían improvisar mucho Y yo odiaba las improvisaciones Cuando era A y B Había un ejercicio que se llamaba A y B Y cuando decían Ah Y decían Fulanito B y yo Era una cosa de Por favor Por favor trágame tierra Me hago invisible Que no me vea En el baño Sí No, no podía O sea, era así No me toqué Que no me toqué Y ahorita Me fascina improvisar Ok Me fascina O sea, es como mi top Y eso te hace como más ágil ¿Cómo sería ese juego del A y B? Para ver si lo hacemos Una dinámica aquí rapidita Pero yo no Yo no ¿A qué? Para auser Para auser Que nos traumaba Este juego Maestra Mi maestra No estás bien Los saludos Sí, sí, sí Me traumaste De por vida, ya no quiero hacer A y B Bueno, resulta que A Llega a un lugar B está solo en el lugar Y llega A y tiene que declarar su amor Esa es la premisa Se tiene que declarar su amor Como sea, ni siquiera tiene que ser De que le digas estoy enamorado de ti Se tiene que ver que A está enamorado de ti Y B es el que decide Si quiere estar o no quiere estar O si sí está enamorado o no está enamorado No, porque C sería como amor de tres Ah, no, creo que una vez Si entró un C, no me acuerdo bien En tu trauma, fue que tu trauma, a ver si O fue que lo inventé Hace cuántos años Hace cuántos años Yo estudié hace Ocho años, estudié en Azteca Estaba en Azteca Empecé en Azteca y estuve Estudiando dos años y medio Dos años y medio haciendo A o B A B Yo creo que Mejor nos obviamos al juego Terminemos traumados No, pero mira Eso me hizo Que me encantara la improvisación No con A y B No demostrar amor Ni nada de esas cosas Pero Pero las improvisaciones Se te agiliza Hasta para tu vida Tengo que contar una anécdota con mi hermano Que estaba yo en el coche Ojalá que el señor este no me esté escuchando Pero estaba con el de la inmobiliaria Me iban a mostrar la casa en la que estoy viviendo ahorita Y iba con mi hermano en el coche Que me iba a acompañar Y iba el papá de mi hijo en su camioneta atrás Y entonces yo llamo al de la inmobiliaria Y le digo yo voy con fulanito Este va a llevar su coche Y me empieza a hacer preguntas ¿Y qué? ¿Y qué coche trae? Y no sé qué Y lo va a meter ¿Y qué? ¿Y viene atrás de ti? ¿O va a llegar primero antes? Y entonces yo así de Manejando Y le digo sí, sí, no sé qué Bajo el celular Y según yo cuelgo Pero no cuelgo Y digo ¿Qué te importa? Pero voy con mi hermano ¿Qué te importa? Y cuando bajo la mirada Sigue la llamada Y yo, soluciones, soluciones Y en dos segundos así de ¿Qué te importa, Manuel? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿por qué? Siempre me andas reclamando Y empiezo yo con una escena Y mi hermano así de ¿Tu hermano? ¿Tu hermano debe haber dicho qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y yo ¿Qué te hice? Sí, es que no sé qué Y cuelgo Y entonces me dice ¿Qué onda? Y le digo Es que no, es que no Cuelgue el teléfono Y me dice Por un segundo dije Vamos a tener que llevarle a un manicomio Se le piró algo O sea, algo sucedió en mi hermana hoy Y yo, no Entramos y está el tipo parado Y yo, sígueme la corriente Y él, sí, ¿sigue qué? Porque el nacero actúa No entendió Sigue aquello Sigue, sí, me pelea conmigo Pelea Y entonces Él así de Ah, sí, este No, es que tú María José Y yo Es que no, es que Y me bajó María José Magán No puede ser Sí Hasta tu vida Hasta en tu vida Sirven las improvisaciones Para sacarte de El osazo con el señor Claro Que hubiera estado sola No Como la solución Así de Hablando Hablando con mi animo imaginario Estoy loca, perdón No, la improvisación Fíjate que la improvisación Sí es Es todo Yo tuve una escuela Muy buena Que fue dos años Con el rey grupero De la condesa A quien le mando Muchísimos besos Dos años grabando Con él un programa Totalmente en vivo Y este Y totalmente improvisado Entonces o improvisado O improvisado Pero aparte es como De comedia Y es de comedia Sí Y es de madre El rey grupero Y había mucha alburentos Era como Y entonces le decía algo A ella Y ella Tienes que contestar Claro Si no A veces me hacía la tonta Pero hacerme la tonta La tonta se veía bonito A veces Sí Así como Pero le contestaba Y después sacas tú Y después por abajo de la mesa Y le vas pensando No, y él Él me dice Es la única persona Que le hacía pum Y me la regresaba O sea Pero ni siquiera Como de albure Sino como de O sea Se la regresaban perfectamente Una buena combinación Extraño Me dice Es que siempre La das vuelta a todo Y Hugo también Es que siempre Y termina todo Todo el mundo diciendo Ah sí Tienes razón Así te des perdida En la historia Es actriz Es actriz A ver cómo hacerlo Yo creo que Que Díaz también Debe de ser actriz Porque ella también Todo lo mueve De manera Que se convierte A mi conveniencia Ay no Disculpa Tienes razón Si El amor no está vivo Perdón ya Yo que soy loco Ay te amo Te amo Vamos a ir a un corte musical Te queremos tener Toda la noche En la cabina ¿Verdad? Sí Claro Entonces nada más Te pedimos de ti Vamos a un corte musical Vamos con este Con Alison Quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué Alison? Porque quiero mucho A Eric Ya lo queremos Aquí en la cabina Ya te vas a venir Maldito Tienes que regresar Y platicarnos Todo de tu disco Vamos con ellos Besitos Escuchemos a Alison Clic Radio TV Punto MX La Radio TV Radio TV Radio TV Punto MX ¿Verdad? Tienes que regresar Pongan corazones para MadriaJosé Mándale preguntas y corazones a MadriaJosé Preguntas y corazones a MadriaJosé Estamos también transmitiendo por YouNow y por Periscope Además quiero contarles que aquí me está Un saludo a Crisman 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 Moncada que está mandando aquí Muchos saludos que quiere hacernos preguntas en vivo Pero mandalas por YouNow Y te las respondemos aquí en el click Seguimos platicando con MaríaJosé Magan Le estábamos comentando a ella lo de la onda de YouNow Que te parece a ti estar No sabía eso No sabía eso, nada de eso Que padre Yo creo que bueno, el internet ya se va a poder ver televisión Te gusta más ver televisión O estar en el internet No veo casi televisión De hecho veo La novela Y para checarme Eso es muy común No veo televisión O sea, hace que hago novelas pero no veo la novela O sea, veo internet Sí, pasa mucho en las actrices Sí Estoy, pues, porque es mi herramienta de trabajo con el celular mucho tiempo Pero no, no sé si puedo decir por dónde veo películas Sí, por Netflix Y yo así Ajá Así Por favor Yo también Soy por Netflix Y me encanta Y veo muchas películas Me gusta ir mucho al cine Entonces no veo como mucho televisión ¿Con quién te gustaría trabajar así del cine? Que digas, wow ¿Qué? ¿De aquí? ¿De México? México México, extranjero Ruso Extranjero De Alemania como Luciano De Suecia De Suecia Oh, no sé Chicóloga como yo ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy en Portuguesa Realmente en la ciudad de Portugal En la ciudad de Chile como yo Estoy en Portugal, esquina Francia 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 No, no Este, ay, ¿con quién? Me gustaría hacer una película de Woody Allen Uh-huh ¿Sin casarte con él después? Uh-huh Wow ¿Sin casarte con él después? No, por favor No, le gustan las asiáticas A Woody Ah, son las asiáticas de 15 Sí Me gustaría hacer Ay Son fuertes las películas de Woody Allen, eh Sí Son bien locas Son bien voladas y bien viajadas y Sí Y la de Vicky Cristina Barcelona Ah, sí Estaba bueno Nunca la entendí, pero sí estaba bueno Así tienes que verla a dos veces Hay peores, hay mucho más enredados Sí, la entendí Sí, sí, sí Es lo que haces, para terminar así de Y acaban los creyentes de comenzar la película Es difícil esa Sí, 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 la tengo en mi casa Te lo presto Yo colecciono películas Entonces me encanta, me encanta Tengo así repisos Tuve que mandar hacer repisos ¿Terror? Comedia es, es muy loco Porque la comedia para mí es muy difícil Porque no se trata de hacerte el chistosito O sea, para mí la comedia tiene que ser situacional O sea, que la situación te hace ver chistosa la situación Entonces tú te ves chistoso, ¿no? Si te empiezas a hacer el chistosito No, ya Sí, no Se nota Como la comedia americana, ¿no? Que es muy seca, pero da risa Sí, exacto Y es muy difícil hacer comedia Sí Pero es muy chistoso Porque en este personaje, en el de tanto amor Hay muchas situaciones muy chistosas Y entonces era a veces Hubo muchas veces que tenía que parar así de por favor, perdónenme Pero... Y así llorando de la risa Y entonces era, perdónenme, pero me da mucha risa Y entonces ya llorabas Y de, ya, José Te tranquilizaste Y yo Ya te agua Sí, y escuchabas nada más hasta en los ensayos Escuchabas a los de atrás de producción Muriéndose de la risa Y... Y... Pero sí siento que yo creo que lo más cercano que ha hecho de comedia Ha sido la obra que hice al... El año pasado Y el... Y esta telenovela Pero era más situacional Pero sí siento que es la... Lo más complicado Yo soy drama queen Entonces... El drama... El drama... Sí, yo lloro Sí Es que la gente se ría sinceramente porque la gente que... Sí Claro Y más en tele Claro Porque en el teatro tienes más... Como hay... Hay como una conexión, una energía entre público y actor ¿De qué sale? Pero en televisión es muy difícil que a mí me hagan reír Te enteras después por Twitter, gracias Ajá Si hiciste reír o no A ver, y si tuvieras que elegir una película A ver, Mara José, esta... ¿Cuál es tu película favorita? Una sola Bueno, dos tipos Una sola Una sola Que sea que no la actúes Que te guste que digas esta No, que te guste que la puedes ver Ah, la tengo que actuar ¡No! 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 ¡Hable! ¿Qué pasa la maestra? ¿Qué pasa la maestra? Tenemos una sorpresa para ti ¡La maestra! ¡No, me muero! ¡La amo! ¡La amo! ¡Es mi maestra! ¡Dora Cordero fue mi maestra! Y ella es... Ahorita es amiga Ya la quiero ¿Le dijiste que te traumó? Sí, yo le... Soñaba con ella mucho Entonces... Le decía maestra Pero ya graduada Y me decía... La encontraba y le decía... Maestra, sueño que usted viene... ¡Ahora! ¡Súper maquillada! Y me vea... ¡Súper maquillada! ¡Hombre! ¡Le dijiste súper maquillada! Sí, súper maquillada O sea, la veía en mis sueños ¡Ah! Este... Y... Y... Y me decía... ¡Ya, chamaca, supéreme! ¡Ay, mi vida! Oye... ¿Y ahorita qué sigue? Aparte del teatro... ¿Quieres... ¿Tienes alguna idea? Pues todavía no hay nada concreto Por ahora ya concreto está lo del teatro Que ya en el 6 de noviembre Ya estaremos en teatro en corto Eh... Pero por ahora eso... Por eso... Por ahora estoy preparando eso Y también descanso, ¿no? Dicen que las telenovelas son muy pesadas Sí, sí... Esta... Fue muy pesada pero ni siquiera Por el tiempo que duró grabándose Porque el... Eh... Fue cuatro meses Pero como fue en tan poco tiempo Pues fue muy intenso todo Sí... Eh... Y entonces sí... Sí fue cansado Pero pues... Yo creo que la peor ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Fue cuatro meses Cuatro meses De grabación Pero normalmente se hacen cinco o seis Entonces sí fue como un... ¿Y es todo el día? ¿Todos los días? Sí, todo el día No sabes a qué hora sales Ajá Este... Sabes a qué hora llegas Y ni siquiera cuando empiezas Sabes a qué hora llegas Y no sabes a qué hora llegas Y no sabes a qué hora llegas Uy, sí... Guau... Oye, María José, ¿tú redes? Mis redes son arroba María José Magán En Twitter En pantalla Y... Y en... Y ya... Y ya... Porque el Facebook lo tengo personal Ok... Para nada más familiares Que están regados ya por todo el mundo ¿Y en Instagram? En Instagram... En Instagram estoy como Mari con Y J Magán Ok... Mari J Magán en Instagram Ajá... Y no me dijiste cuál es la película No tenés que actuarla La película... Ah, la película... Es que me gustan muchas Me gustan mucho... Eh... Los otros Ah, sí... Me gustas... Ajá... Me gusta mucho el suspenso Me gusta mucho el... Ay, ¿qué va a pasar? No me gustan los zombies Pero sí de espíritus Porque creo mucho como en las energías y en el... La de Charly, Charly, ¿te gustó? No, a mí no me gustó No la viste No la vi No la vi... No la vi... No, no la vi... En las de terror soy súper... Así... Crítica... Así como... Degustadora de vino Así soy en las de terror Ajá... Y entonces me pongo a analizar todo Y es muy difícil que salga de una película de terror así de... Impactada... Pero me encantan... Me encantan... Hace poco vi una que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama... Sangre de mi sangre... Mmm... Que está muy buena española... Mmm... Y me gusta mucho... Ay... Últimamente me... Ajá... El... El orfanato... Ah, sí... No, yo paso... A mí me encanta cuando estoy con alguien que llega y estoy en suspenso y me hace... ¡Ay, llora! En el cine gritando como loca... A ver, ¿una película que te guste mucho? Que me guste mucho... Que me guste mucho... Un título de una película... Ay, ay, ay... Paso... Ay, ay, ay... No la tengo by... Es que yo soy como... A ver, tú... Pero una que se acuerda que... Me gusta esa película... Ok... Vanille Sky me gusta... Porque me da... Se le cayó la cédula de Luciana... Sí, ¿no? Vanille Sky es de... ¡Woo! Pero me encanta... Me encanta que... Tiene que tener como 45... Sí... Me acuerdo... Se cayó la cédula... No, es que me gusta como regresan y llegan y... O sea, que de repente... Sí... ¿Dónde estamos? Sí... Me gustan las películas enredadas... ¿Cómo puedo llevarlo? Es que yo digo que... Que no... Después ni yo me entiendo... Hago preguntas y digo... Ay, güey, ¿qué? No sé... Alguien que me responde... Yo soy tipo Doris... Por lo menos no eres así... Yo soy así... Eh... Me están diciendo algo... Y yo vuelvo a preguntar... Me dicen... Te lo acabo de decir... Fíjate que mi mamá... Mi mamá me dice... En un tiempo me decía Doris... Mi mamá que está allá afuera en la cabina... Pegui un beso... Te quiero mucho... Me decía Doris... ¿Por qué? Que somos como despistadas... ¿Será? Despistadas... Se te olvidan las cosas... ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Leo... Pero te apuesto que nunca se te olvida el celular... Ah, no... Bueno, sí... Se me ha olvidado... ¿Sí? Ya últimamente no... Porque estoy como más... De nada... Sí... Sí... Pero no... No salgo... De la casa sin el celular... A mí me pasa eso... Se me olvida todo menos el celular... Sí... 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 Pero era... Fue una época de súper olvidadicia... Que perdía todo... O sea... Ahorita dejaste aquí... Y en otra época de mi vida... Así... Ay... Bueno, en otra época... Todavía me pasa eso... Es... Es unos meses... Ayer... Ayer... No... Pues si dejaste los calzones... Ay... Qué gusto... No ve Rafa en las redes también... Para que nos sigan... Por favor, follow... Estoy como... Guión bajo... Rafa Díaz con doble F... En Twitter... Y Rafa Díaz oficial en Instagram... Y en Facebook... Ya logré cambiar Instagram... Ay... Qué bueno... Qué bueno Rafa... Yo estoy como Luciana... Doble C... H... O sea... Junto... Este... En Instagram... Facebook... Twitter... En todos lados... Qué sencillo es eso... Bigote... Rafa está estrenando bigotes... Y mi red social... Me pueden buscar en... Arroba... Kay Díaz... O... En Instagram... Y Kay Díaz guión bajo... O... En Twitter... Al revés... Y... Kay Díaz oficial en... Facebook... Y le hice de afuera... Al revés... Tiene que... Tiene que poner... Una misma en... Ya sé... Promete... Claro... Lo mismo... Y como lo puedes cambiar... Ya lo puedes... Pero es que... Hay una persona que tiene... Rafa Díaz oficial en Twitter... Y no tiene... Nada... Ay... Denúncialo... Denúncialo... Márcalo como spam... Seguidores... Márquenlo como spam... Si de verdad... Todos... Marquenlo como spam... Claro... Si consigues... Márquenlo como spam... Márquenlo como spam... Que los marquen... Si consigues 24 mil... Mándamelos de spam... Vamos gente... Marquenlo como spam... Mándamelos de spam... Mándamelos de spam... ¿Cuánto tiempo nos queda... Cabina? Nos quedan... Cuatro minutos... Cuatro minutos... Estamos viendo las redes de María José Magán... Y vamos a ver el video musical... Que falta un video musical... Ah si... El video musical... Es... Camila fucking famous... Ay Rafa... Que... Esa es mi brother... Esa es mi brother... Esa es mi brother... Esa es muy buena... For the fame... Mamá... Oye... A mi también siempre pegue mi mamá... Y me regaña... Me dice que soy bien grosera... Si... Y que no me entiendes... Y que no me explico bien... Y que no me explico bien... Bueno... Vamos a ver este video... Que dura bien poquito... Y regresamos a despedirnos... Aquí... En la cabina del click... Yo creo que ya no vamos a regresar... RadioTV.mx... La Radio TV... Estamos escuchando la canción oficial de Big Brother... Mi mamá está aquí conmigo... ¡Hola! Bienvenidos a ti... Tenemos un minuto para despedirnos de todos ustedes... María José... Muchísimas gracias... Muchas gracias... Soy tu fan... Ay... Gracias... Yo soy fan de este programa... Me divertí muchísimo... Muchas gracias... Cuando quieras... Cuando quieras venir a... A decirlo de tu... Con el teatro... Con el teatro... Claro... Claro... Esto también es su casa... Todo lo que tengas... Para el público... Aquí lo puedes ver... Muchas gracias... Por los que nos están viendo... Y por ustedes por invitarme... Muchas gracias... Y a la gente de YouKnow... Y la gente de YouKnow... Que ya voy a meterme en YouKnow... Voy a bajar la aplicación... A ver si es cierto... Por decirlo... Y a Rafa le pagan por eso de YouKnow... Sí... Por cada... Descarga... Rafa acaba de ganar 25 mil pesos... Por el rolar que es el duro ingreso... Por el duro ingreso... Esto fue el click on... Que nos vemos el próximo lunes... 11 de la noche... Por la señal de Radio TV... Repetición... Viernes 11... Viernes 11 de la noche... Bye... Radio TV.mx presentó... Web... 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 Gracias por ver el video.